Buenas, soy Javi y Fabio, estamos otra vez en Gran Turismo Sport y la verdad, gente, lo estoy disfrutando, me lo estoy pasando muy bien ahora con este Formula 1, he estado dando unas cuantas vueltas más al litoral, probando estos cambios que han metido en la actualización 1.24 y creo que le va genial. Os voy a dejar ahora mismo con una vuelta, la más rápida que he hecho, me he sentido, pues ya digo que bastante bien, os confirmo que es mucho más divertido, que se puede llevar mejor, sí que en ciertas curvas lentas da algún problemilla todavía, pero bueno, al final es cuestión de manejar, de practicar con él y de hacerse este coche. Simplemente poneros que no llevo ningún tipo de configuración, tampoco le he subido a nada el nivel de potencia, está totalmente por defecto, no lleva ningún tipo de ajuste hecho, así que ahí os dejo con mi vuelta más rápida, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!